Estás viendo a primera hora, un programa pensado para ti. Muchas gracias por continuar con nosotros en inicio de esta semana, lunes, lunes 22 de enero 2024. Estamos a menos de un mes de las elecciones municipales y estamos centrando el foco de las entrevistas precisamente en los candidatos de las posiciones más calientes. Y de las más anheladas en todo el país. Y hoy, hoy era de esperarse que tuviéramos a uno de los candidatos, a uno de los más populares, candidatos a la alcaldía por Santo Domingo Este, el municipio más grande de todo el país. Hoy nos acompaña Luis Alberto Tejada, que es nada más y nada menos el representante del Partido de la Liberación Dominicana y de la Alianza Rescate de Red. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Gracias, Loreny, Cornelio, Eduarda y Carlos, a ustedes por recibirnos aquí en su prestigioso y vistoso programa a primera hora y aprovechar también para saludar a todos nuestros laboriosos municipios de Santo Domingo Este. Y aquí nos encontramos para conversar de nuestra visión, tanto municipal como política. Y encantadísimo y contento de estar aquí hoy en este inicio de semana. Claro que sí, Luis Alberto. Empezamos contigo con cómo van estas actividades en todo el municipio y cómo está. Porque yo he dicho aquí en varias ocasiones, tú me corriges, durante los cuatro años que tú no has estado, que no lo lograste en el 20, has estado en la comunidad, has estado vinculado a la gente. Cuéntanos de esto. Siempre, como dice nuestro eslogan, sin prisa pero sin pausa, en contacto constante con todos nuestros sectores, de las diferentes fuerzas vivas, con los emprendedores, con los comunitarios, con los comerciantes, con las diferentes juntas de vecinos, con las saloneras, con los colmaderos, en todo el sentido de la palabra, recorriendo todos nuestros barrios, todas nuestras calles, todos nuestros sectores, reuniéndonos con los deportistas y realmente trabajando sin descanso, escuchando, conociendo de cada una de las diferentes problemáticas que adolece nuestro municipio Santo Domingo Este. Y realmente eso es lo que ha permitido del posicionamiento que hoy podemos presentar. Y podemos decir que si las elecciones fueran hoy, 22 de enero, nosotros fuéramos el alcalde de Santo Domingo Este. Si hoy fueran las elecciones, Luis Alberto Tejeda gana. Así mismo, con más de un 55% y lo vamos a demostrar este próximo 18 de febrero que serán las elecciones municipales. Estamos a 26 días de las elecciones y trabajando fuerte, 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 todos los días, sin descanso, en contacto constante y en recorridos, en actividades. Y al final eso es lo que marca la diferencia, trabajando en nuestra propuesta y escuchando, porque a la gente lo que hay es que escucharlo para tú saber realmente cuáles son sus prioridades y cuáles son los requerimientos que requieren cada una de esas comunidades para uno llevarle siempre soluciones a corto y mediano plazo. Luis Alberto, escuchándote, me voy a ciertos lugares del municipio. Yo resido allá en la circuncrición número 2 específicamente. Es decir, que conozco muchos de los sectores vulnerables de la demarcación. Y mi pregunta va orientada a situaciones que se presentan, situaciones que pudiesen ser evitables con una simple planificación, como por ejemplo la carretera Mella, que se vuelve intransitable desde que cae un chubasquito. Situaciones como la arrabalización que viven muchos lugares o la poca, digamos, planificación que existe desde el gobierno local, desde la alcaldía, para la recogida de la basura, para la concienciación, para el acercamiento con las juntas de vecinos, las comunidades, pequeñitas cosas que la gente no sabe, pero que son responsabilidad del ayuntamiento. ¿Cómo lo abordarías tú? Muy buena pregunta, Eduarda. Para expresarte que nosotros con nuestro equipo técnico tenemos ya un levantamiento, un diagnóstico, hemos realizado ya un estudio FODA de cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, la fortaleza de nuestro municipio. Y dentro de todas esas debilidades y todas esas situaciones, hemos identificado principalmente con el tema de las problemáticas del drenaje pluvial. Tenemos ya varios puntos críticos. Tú mencionaste allá en la carretera Mella, pero tenemos diferentes lugares. La San Vicente de Pau. Te puedo mencionar también en lo que es Alma Rosa I, en la calle Presidente Vázquez, también en el barrio Isfapor, también en las lagunas de Villa Duarte, en Los Tres Brazos, también en El Almirante. Entre muchos lugares más tenemos graves situaciones de drenaje pluvial. Tenemos identificado ya más de 150 ya inbornales que tienen problemas, que nosotros en nuestros primeros 100 días vamos a intervenir de una vez con operativos de limpieza, con la construcción de mucho más filtrante. Vamos a estar haciendo las debidas gestiones también con las diferentes instituciones que puedan trabajar de la mano con nosotros, porque nosotros tenemos limitantes con el tema presupuestario, por la falta de fondos que tenemos para poder resolver esos puntos críticos, como tú mencionaste allá en la carretera Mella, por allá por donde está Jainamosa. También tenemos graves situaciones que tenemos y requerimos de esas otras instituciones, como la CAS, el Ministerio de Obras Públicas, para nosotros resolver todos esos problemas. Concerniente a lo que tú hablabas del tema de la recogida de la basura, de los vertederos improvisados, pues nosotros tenemos también dentro de nuestro programa de gestión, porque tenemos elaborado nuestro programa de gestión que contiene 21 ejes, que ha sido elaborado también con ese equipo técnico multidisciplinario, y que ahí nosotros, concerniente al tema de la basura, pues nosotros vamos a trabajar y hacer uso de las tecnologías para nosotros convertir esos desechos sólidos en energías, en materiales utilizables. Nosotros vamos a gestionar y hacer los debidos acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y con nuestro equipo técnico para nosotros identificar los terrenos idóneos que puedan cumplir con todas las normativas medioambientales y haciendo uso de la Ley 225-20 de manejo y coprocesamiento de residuos sólidos para la construcción de una moderna planta de reciclaje, porque en nuestro municipio se producen diario 1.500 toneladas de desechos sólidos. Pero de esas 1.500, el 35% son de desechos reciclables, y nosotros sabemos lo que visitamos diferentes países, diferentes partes del mundo, de que realmente los desechos sólidos todo el mundo lo requiere y lo anhela, porque eso es dinero en todo el sentido de la palabra. Eso dinamiza la economía, eso es generación de empleo, pero también garantiza la buena limpieza. Entonces nosotros vamos a trabajar en esas buenas campañas de programas de concientización educativa, porque para lograr todo eso tiene que ser de la mano con la población, porque tenemos que educar a todos nuestros municipios en campañas como Reciclo y Aprendo, Educando para Vivir Mejor, y en constantes capacitaciones también con todo nuestro equipo técnico en lo que será el buen manejo de gestión de residuos sólidos. Luis Alberto, en ese sentido ya has mencionado algunos de los ejes que conforman el plan de gestión municipal de la propuesta política que usted presenta. Quisiera hacerle dos preguntas en uno. Primero, ¿qué otros ejes componen ese plan de gestión municipal? Y por otra parte, usted también tiene una experiencia legislativa. ¿De qué manera legisló o llevó proyectos a favor del municipio de Santo Domingo Oeste mientras estuvo en la Cámara de Diputados? Carlos, brevemente expresarte que en mi periodo como legislador 2016, pues 2020, pues ahí adquirí muy buenas experiencias, porque hay que estar ahí en esa Cámara de Diputados para saber todo lo que se trabaja. Nosotros trabajamos en muchísimas iniciativas de proyectos de resoluciones, en anteproyectos de ley, trabajamos en diferentes comisiones, en la Comisión de Deportes, en la Comisión de la Juventud, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Obras Públicas. Y ahí, pues, pudimos aportar no solamente a Santo Domingo Oeste, sino trabajando en cada uno de esos proyectos, en lo que es el desarrollo a nivel nacional de nuestro país. Y concerniente a lo que me expresaste, de nuestros otros ejes que nosotros también le vamos a dar prioridad, uno de nuestros ejes que nosotros también le vamos a dar prioridad, el tema de la seguridad. Nosotros nos proponemos hacer una mesa de seguridad y hacer los debidos acuerdos con las diferentes instituciones de los organismos castrense, entre ellos la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y nosotros hacer también acuerdos con EDE, para poder nosotros hacer esos debidos operativos de instalación de luminarias en nuestros principales sectores, en los espacios públicos, trabajar también para nosotros tecnificar y capacitar una buena policía municipal, que eso es algo que lo demandan todos los comerciantes, los comunitarios, de que nuestras calles estén garantizadas con esa buena policía municipal, pero también a los que nos visitan, para nuestros turistas. Nosotros vamos a trabajar también, que eso es parte de la seguridad. Vamos nosotros a habilitar en nuestro Ayuntamiento Santo Domingo Este una unidad de gestión también, de donación de sangre. Vamos a estar trabajando porque nosotros que estamos todos los días, que trabajamos con la comunidad, sabemos... Que lo vi, lo vi, él estuvo en la jornada que nosotros realizamos donando sangre. Sabemos lo que pasan muchas personas en un momento dado, cuando se le accidenta, un familiar, y a través de la fundación, o sea, hacemos una gran labor y un gran trabajo. Con el tema, para continuar, Carlos, de la seguridad, pues nosotros también vamos a crear una sala de monitoreo en acuerdos y alianza público-privada, para nosotros interconectar todas las cámaras de monitoreo, de vigilancia, con todos los establecimientos comerciales, con las plazas. Vamos a ampliar y vamos a tecnificar también al cuerpo de bomberos. Vamos a instalar dos estaciones de bomberos. Los bomberos en la gestión de Luis Alberto no serán de los últimos, serán de los primeros, porque ellos juegan un papel preponderante. Ellos son los héroes de la ciudad. Ellos son los que nos cuidan a cada uno de nosotros, cuidan el patrimonio urbano. Concerniente también al tema de la seguridad, tenemos que trabajar en la prevención. Y la parte más importante de la prevención está en trabajar con la juventud. Nosotros tenemos que trabajar a través de los deportes, tenemos que trabajar para nosotros cerrar la brecha del desempleo, que realmente es una gran preocupación que tienen nuestros jóvenes, trabajar para gestionar, para que se construya de una vez por todas, que ha sido una lucha constante que hemos estado llevando durante muchos años, la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para nuestro municipio de Santo Domingo Este, para los más de 40 mil jóvenes que estudian, que tienen todos los días que trasladarse y movilizarse desde Santo Domingo Este al Distrito Nacional y que también, pues, Santo Domingo Este deje de ser, como muchos expresan, que es un municipio dormitorio. Vamos a trabajar fuerte y por eso vamos a hacer también una gobernanza urbana para convertir a Santo Domingo Este en una ciudad circular que garantice el desarrollo sostenible, que garantice la buena calidad también ambiental, que garantice también prosperidad económica integral, pero sobre todo equidad social. Esos son de nuestro compromiso, hacer políticas municipales que puedan garantizar la buena salud a través del deporte, a través también de los ejercicios, garantizar y trabajar en esos buenos valores también del fortalecimiento de la unidad y el amor familiar. Se han ido perdiendo esos valores de unidad y amor familiar. Y sobre todo, Loreny, que tiene también una preciosa ahí mascotita y un perrito. Que debo de decirle que uno de nuestros proyectos también será nosotros trabajar en nosotros tener esos buenos espacios, esos hogares para nosotros darle todo el cuidado y todas las atenciones a todas nuestras mascotas, a todos nuestros animales y ser un protector real de todo lo que es esa parte del ecosistema, de que todos los pobladores que tengan sus animalitos, que tengan sus perritos, que tengan sus gatitos. Mira cómo te está mirando, Bu. Atento. Y aparte de eso, que tanto mi familia, mi esposa, mis niñas son muy amantes de los animales, al igual que yo, pues debo decirte que en mi casa nosotros tenemos a Mara, tenemos a Astrón, tenemos a Catalina, tenemos a Gonzalo, tenemos a Tomás, el gatito, tenemos a Diego, tenemos también a Frida. O sea, que hay una familia totalmente animal para que ustedes vayan siendo parte de todo eso. Yo no sabía que eran tantos, pero sí sé, porque lo he dicho aquí, que Noemí, la esposa de Luis Alberto, es una animalista silenciosa. Silenciosa, silenciosa. ¿Por qué yo digo silenciosa? Porque resuelven muchos casos que muchas veces la gente no sabe que fue ella que los ha resuelto. Y por eso hago a veces honor a ella, por cosas que he visto y que me he sorprendido, que me he encontrado con casos de Santo Domingo Este resuelto o de gente vinculada a Santo Domingo Este resuelto, me dicen, ah, es Noemí, Noemí Tabaré, la esposa de Luis Alberto. Y dichosa de paso, una persona que nosotros admiramos mucho. Cornelio, decirte que la doctora Noemí Tabaré, es quien dirige la Fundación Soñados Despiertos y como bien lo expresa también Lorena, y de que ella trabaja en muchísimas obras de bien social, pero siempre como ella me dice, no, 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 no me gusta promover, me gusta siempre estar anónimamente trabajando, haciendo cosas que me tocan y me llegan al corazón, pues yo siempre busco la manera de cómo gestionar y cómo resolverlo y cómo solucionar. Un paréntesis ahí, antes de, hubo un caso reciente de una joven venezolana que solamente estaba ella y su criatura, viven solas, la niña tiene como tres años, y la muchacha le dio dengue hemorrágico y estaba ingresada en el Calventi. Del Calventi es, yo llamo al director, al internista y demás, y cuando estamos buscando la forma, dicen, no, hay una persona que vino y que ha cuidado todo, fue a la casa, alimentó los animales, y todo el mundo, ¿quién es la persona? ¿Quién es? Ah, Noemí, Noemí. Cuando veo quién es la Noemí, resulta que es Noemí la esposa de Luis Alberto. O sea, yo fui la que le extendí a los animalistas para que supieran que había sido ella, porque honrar, honra, y yo creo que eso es importante. Noemí, muchísimas gracias por el gesto de cuidar a esa niña, de llevarle comida a los animales, de estar pendiente hasta que ella saliera de cuidados intensivos. O sea, esas son de las cosas que a veces uno toca y no se da cuenta de que hay ángeles difundiendo amor y ayuda. Haciendo cosas importantes. Luis Alberto, yo hice una denuncia aquí hace cerca de una semana y media cuando comenzó a salir unos tuits de Tony Peñaguaba donde tomaban al candidato del gobierno y de manera, yo diría inmisericordia, comenzaban a promover desde el gobierno a un candidato que no estaba vinculado. Después me llegó la información por una persona que estaba ahí que unos terrenos que iban a dar, cuando comenzaron a levantar la información, llevaron también al candidato del gobierno. Que lo están dejando poner propaganda en lugares que otras personas no, que los temas de repartición de alimentos también se están vinculando al candidato del gobierno. ¿Cómo luchar contra algo que parece algo definido por el gobierno de utilizar esos recursos del Estado para promover un candidato? Es decir, ¿cómo luchar desde la oposición con este tema que ya no es una ni dos cosas, sino que yo le puedo decir diez o doce que yo tengo la información y no vivo del municipio? Eso es así, Cornelio. Realmente hay un uso desproporcionado. Aquí se ha perdido todo lo que es la prudencia con el uso de los recursos del Estado para hacer y promover candidaturas y todo eso. Y a los organismos reguladores, como la Junta Central Electoral, deben de tomar carta ante esas situaciones. Pero de nuestra parte, pues nosotros lo que nos mantenemos es haciendo lo que nos compete hacer, que es nosotros trabajar, mantener ese contacto directo con nuestra gente. Y la gente está claro aquí de lo que quiere. Y la gente sabe que cuando hay un gobierno que no maneja y controla el tema de la inflación, que ha deteriorado principalmente los servicios públicos, los servicios de salud, los servicios de transporte, los servicios de educación, principalmente el 911, allá en nuestro municipio, se ha deteriorado de una manera muy preocupante. Pero nada, lo que hay es que seguir trabajando y la gente sabe lo que quiere y la gente sabe qué es lo que le conviene. El próximo 18 de febrero en las urnas, ellos se van a expresar qué es lo que quieren. Y la Alianza RD, Rescate RD, vamos a ganar más de un 60% de todos los territorios el próximo 18 de febrero, incluyendo a Santo Domingo Este, que vamos a ganar con más de un 55%. Que ahí es que viene, hay un tema. Yo menciono la Alianza porque hay una alianza, pero hay una situación. Se oye un rumor por ahí de que Julio Romero va a desistir para apoyar a Luis Alberto, pero por otro lado dicen que no, que él va a llegar hasta las últimas a pesar de que sabe que no tiene los números. ¿Qué va a pasar ahí, Luis Alberto? Y que no es eso, que todas las fuerzas vivas se han integrado a esta causa porque esta es una causa que no solamente está identificado con colores, con egos, es una causa que realmente todo el que siente un sentimiento que ama nuestro municipio de Santo Domingo Este, pues está identificado con la visión, con el programa, el plan de gestión que tiene Luis Alberto. Y aquí realmente tenemos que estar claro cómo es que se va a trabajar para nosotros propiciar y hacer el verdadero rescate que necesita Santo Domingo Este, porque para que acontezca rescate RD, primero tiene que darse rescate municipal y principalmente SDI. Eso el 18 de febrero se va a consensuar ese día. Lo dijo, lo dijo. Luis Alberto, tú sabes que nosotros quisimos ver cómo está el apoyo de ciertos sectores y buscamos un sector muy específico y muy especial para ver qué opinaban de Luis Alberto. Así que yo quiero que el señor director me muestre qué tanto tiene el apoyo Luis Alberto de este sector especial. Muy especial. Adelante. Hola, papi. Gracias por ser siempre el mejor guerrero del mundo. Y papi, yo te amo mucho porque tú siempre has sido el mejor papá del mundo y yo sé que tú vas a seguir para adelante. Hola, papi. Te amo. Para mí eres el mejor papá del mundo. Gracias por siempre amarme, cuidarme, protegerme y sobre todo corregirme. Papi, te quiero decir una última cosa y yo sé que tú vas a ganar y que vas a echar para adelante y vas a ser el próximo alcalde. Papi, yo sé que vas a ganar porque has trabajado como un guerrero sin parar día y noche. Papi, Dios está contigo y tú vas a ser el próximo alcalde de Santo Domingo Este. Ese triunfo es tuyo. Te amo. Papi, y bendiciones. Dios está contigo y que tú siempre, siempre vas a tener la fe y el amor que siempre has tenido. Te amo, papi. Tú siempre vas a ser el mejor papá del mundo. Oye, ve. Chapo, yo tenía aquí. Ustedes me van a hacer llorar. Empieza sorpresa. Mira, mira, mira. Mira qué interesante. Tienes ahí a tus principales defensoras que te dijeron ahí. ¿Qué tú le dices a ella? Y cómo se expresaron. ¡Oh! Esa chiquita se ve que tiene. De manera espontánea. Total. Expresarle a ella que todo lo que voy a hacer siempre será pensando primordialmente en mi familia. Hacer las cosas correctas con la debida transparencia y siempre sirviéndole a los demás. Estaré desde la alcaldía para servirle a nuestra gente trabajando siempre con la debida humildad, con la debida sabiduría, con el debido discernimiento y con la debida prudencia. Si Dios entiende que Luis Alberto debe de ser el alcalde para cumplir con todo eso que le he expresado que me conceda la oportunidad para así poder nosotros seguir realizando obras que realmente requieren nuestro municipio de Santo Domingo. Este es mi compromiso que tiene Luis Alberto. Que tengan la fe, que tengan la esperanza y la confianza que no le vamos a defender. Tú eres muy apegado a tu familia. Al 100%. Sí, tú eres muy apegado a tu familia. Yo recuerdo que en 2022 nosotros teníamos la gala de la fundación y tú tenías toda la reserva para ir con tu familia, todos, una cosa espectacular, su traje rojo y no fuiste porque se enfermó tu papá. Fue en octubre por ahí. Sí, por ahí. Sí, 2022. Pero lamentablemente en enero falleció. Si tuvieras a tu padre de frente, ¿qué le dirías? En este momento, sobre todo buscando consuelo y consejo. Bueno, a mi padre le diría que a él le agradezco todo lo que me enseñó, cómo me formó, siempre expresándome que realmente todo se puede, haciéndolo con disciplina, haciéndolo con honradez, haciéndolo con buena dedicación, haciéndolo con perseverancia y siempre trabajando con el objetivo de servir. Mi padre fue un humilde colmadero que por más de 40 años detrás de un mostrador vendiendo arroz y habichuelas, pues tanto a mí como a mis tres hermanos nos dio una formación en valores, de principios y que esas cosas siempre serán mi prioridad y en el lugar que me corresponda estar. Y tú sabes que tú estás allá arriba, papi, siempre lo voy a hacer tomando en cuenta hacer las cosas correctamente. Y tú verás que siempre tú estarás contento del trabajo que tú realizaste con cada uno de tus hijos. Luis Alberto, si alguien, alguien que está viendo, porque hay mucha gente que ya son vinculados a los proyectos políticos, alguien que se está viendo que de una u otra forma quiere ayudar, quiere reunirse, ¿cómo se comunican? Siempre ese tema de la campaña, ¿cómo se envuelve una gente en la campaña de Luis Alberto? Al 100%, a mí me gustaría que pongan a prueba, mi celular siempre está disponible, con eso no se falla. El político que realmente no mantiene esa buena comunicación, le pasan facturas cuando va a las urnas, una de las cosas que nos ha mantenido a nosotros siempre con ese buen posicionamiento ha sido el buen contacto, porque ahí es que está todo y no en campaña, porque eso es bueno también resaltarlo. Era lo que decíamos. Hay políticos bisiestos, o cometas, que solamente aparecen cuando realmente hay zafra o cuando quieren lograr un objetivo. Nosotros siempre estamos en nuestras oficinas, tanto privadas como en nuestra fundación Soñando Despierto y siempre trabajando y colaborando con los diferentes sectores, trabajando con la cultura, trabajando con el deporte, trabajando con nuestro comunitario, con nuestros jóvenes, para expresarte nosotros anualmente, nuestra fundación Soñando Despierto, nosotros capacitamos técnicamente más de 1.500 personas entre jóvenes principalmente y madres solteras. O sea, siempre buscamos la manera de cómo aportar esa vara para pescar, no llevar el pescado, porque nosotros no creemos solamente de que en la dádiva de que el pescado no. Vamos a enseñarte a que tú aprendas, vamos a gestionar, a que tú puedas ser un emprendedor, que tú puedas salir adelante, porque se puede, se puede con perseverancia y buena disciplina. Yo quiero que la Cámara, ¿cuál es la Cámara de Luis Alberto, la de Ariel? Que él mire a Ariel y que tú le digas al electorado de Santo Domingo Este, el municipio más grande de todo el país, donde se hará funcionando la ciudad de Ángeles, la ciudad de los animales, tú le digas por qué tienes que ser tú el candidato, el alcalde de esta demarcación a partir del próximo 18 de febrero, porque Luis Alberto Tejeda. Expresarle que tengo una visión clara del municipio que nosotros tenemos, el municipio que queremos, el municipio que nosotros nos merecemos y que tengo tres principales prioridades. Nuestra principal prioridad es nosotros rescatar a Santo Domingo Este. Segunda prioridad es nosotros convertir a Santo Domingo Este en una ciudad limpia, en una ciudad organizada, en una ciudad ordenada, pero sobre todo segura, llena de oportunidades para toda nuestra gente buena y trabajadora. y tercer prioridad en nosotros crear todas las condiciones para construir obras de infraestructura que puedan propiciar bienestar y calidad de vida para toda nuestra gente de Santo Domingo Este. Pero también tenemos un equipo técnico de profesionales que tienen vasta experiencia en temas municipales y administrativos y que juntos nosotros vamos poder hacer realidad cada uno de nuestros sueños y marcar un antes y un después y que tengan fe y tengan la esperanza y la confianza de que juntos nosotros vamos a poder hacer cosas que nunca se han hecho en Santo Domingo Este y garantizamos ser garantes de la continuidad del Estado y llegar hasta donde no ha podido llegar el Ayuntamiento de Santo Domingo Este actualmente. Bueno, agradecer a Luis Alberto Tejeda que ha venido hoy a darnos esta entrevista tan especial como él dice a 26 días del proceso electoral para el 18 de febrero las elecciones municipales hay un compromiso con la sociedad. Luis Alberto, yo tengo que decirte como presidente de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales que hace más de cuatro años me reuní con el anterior ahora alcalde y anteriormente candidato a alcalde por esa demarcación Manuel Jiménez y he tenido una decepción muy fuerte y no solamente yo lo ha tenido casi toda la comunidad de Santo Domingo Este ojalá que si tú eres el elegido por esta comunidad sepas honrar ese compromiso y darle a esa población lo que les estás ofreciendo. Esto es muy importante porque mira cómo está terminando Manuel Jiménez una gloria de la música nacional mira cómo está terminando un periodo totalmente nefasto una imagen desgastada porque creen que no va a pasar más de ahí hoy no vale un centavo su imagen en el sentido de las cosas que prometió y que luego le encontró una excusa para decir que no se podían hacer ojalá que tú si eres electo puedas honrar cada uno de esos compromisos te toca oíste es un reto y un desafío que asumimos desde aquí juntos vamos a superar esa decepción que tú tienes yo no todos los animalistas y mucha gente en otros aspectos vamos a trabajar fuerte duro y sin prisa pero sin pausa para hacer realidad cada uno de esos sueños gracias a Luis Alberto Tejeda candidato a alcalde por Santo Domingo Este del partido de la liberación dominicana y esperemos que pronto sea completa la alianza en este municipio esperemos que pronto rápido está más sólida que en muchos lugares que se ha formalizado y se ha rubricado porque hay un sentimiento y un sentir de que Santo Domingo Este Luis Alberto pues lo quiere y lo necesita que vamos a lograr ahí lo oyeron ustedes ahí lo oyeron ustedes señores será hasta mañana primera hora aquí por RNN Canal 27 Lazo TV en YouTube y para todos los Estados Unidos Canadá Islas del Caribe por TV Quisqueya el canal de los dominicanos en el exterior y Vega TV mañana tempranito iniciamos este equipo para ustedes a primera hora pensado para ti bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!